El futuro se mira muy incierto En Femmos Clavos App no sabemos leer el futuro, pero sí podemos predecir ciertas cosas. Y para Eleazar Gómez, el futuro se mira muy incierto y hay grandes posibilidades de que no vuelva a haber la luz de la libertad. Quédate con nosotros hasta el final porque esto se está poniendo más picante que nunca. Amigos, a principios de noviembre, Eleazar Gómez arruinó por completo su carrera en el momento que se le ocurrió arremeter en contra de una mujer. Si ustedes no se acuerdan, pues te lo traemos nuevamente. A principios de ese mes, desafortunadamente, Stephanie Valenzuela, la peruana modelo y cantante, pasó el peor sueño de su vida en el momento que Eleazar Gómez se le fue encima. Puso sus manos en el cuello y lo único que quería en aquella noche era arrebatarle la vida a la pobre cantante. Sin embargo, gracias a algunos vecinos, pues se percataron de lo que estaba sucediendo y llamaron directamente a las autoridades. Así que en aquel momento se llevaron a Eleazar directamente tras las rejas. A pesar de que Eleazar ha intentado conciliar y hacer ciertos tratos, pues la mismísima Stephanie Valenzuela no quiere dar su brazo a torcer después de todo lo que sucedió. Así que a Eleazar Gómez le toca enfrentar directamente a los tribunales. Eleazar estaba contratando a los mejores abogados de Ciudad de México. Sin embargo, ya a este punto nadie lo quiere representar. Nos acabamos de enterar que Freudlandía, su abogado principal, pues dijo ya no quiero seguir con esto y lo dejó, como dicen por ahí, valiendo a Eleazar. De hecho, la primera audiencia que le tocaba a Eleazar para enfrentar a las autoridades iba a ser justamente el 6 de enero del 2021. Pero por el tema del semáforo en rojo y toda la afección respiratoria, esto se canceló y ahí fue donde nos enteramos que el mismísimo Freudland ya no quiere saber nada de Eleazar. Y él nos dice, desde el mes de diciembre ya no estoy a cargo del caso de Eleazar. Por motivos de salud me tuve que retirar. De hecho, ya no estoy en México. Esto fue lo que dijo el abogado, pero también nos reveló una cosa completamente asombrosa. Y es que Eleazar Gómez se encuentra completamente desesperado. Esto es lo que nos dice. Creo que desesperado sí está, sobre todo por la suspensión de los términos. Lo veo desesperado, pero va a haber sentencia y eso se va a tener que cumplir. Para Eleazar las cosas pintan muy, pero muy oscuro porque realmente fue un caso que se dio a nivel nacional y fue completamente impactante ver a un niño que creció en la pantalla chica hacer barbaridades como esas en contra de una mujer. Así que por fin las autoridades se están poniendo en las filas y al menos que hagan algo bien en esta ocasión. De hecho, pues les comento que Eleazar Gómez estará muchísimo tiempo esperando una audiencia preliminar para ver qué se hace, qué se dice o incluso cuánto tiempo le tocaría pasar dentro, encerradito, donde debe estar. Y esto es lo que nos dice el abogado. Así como están los tiempos, creo que la audiencia estaría por allá a finales de marzo. El mismo abogado se le preguntó en el programa de Venga la Alegría si Eleazar Gómez estaría contando con una buena representación actualmente o quién está a cargo de todo el caso. Y el abogado respondió diciendo El asunto está en buenas manos, seguirá apoyando en lo posible, pero ya hay personas quienes están encargando de la investigación. Al principio, Eleazar Gómez quería hacer un trato con Estefany Valenzuela para que ella retirara la querella de todo lo que había sucedido, pero esta peruana es más fuerte y decidida que nunca dijo que no. Y pues Eleazar Gómez, en frente del juez quien estaba llevando el caso, le dijo que ya que se relajara, que no era para tanto. Amigos, Estefany Valenzuela en aquella ocasión casi pierde la vida como para que este ser humano venga a decirle que no era para tanto. ¿Qué opinan ustedes y qué hubiesen hecho en el caso de Estefany Valenzuela? ¿Le dan el perdón a Eleazar Gómez o qué harían? Los sigo aquí abajo y nos vemos en la próxima vez. Seguimos clavos.